El hombre le dice, pastor, le estoy amando porque yo quiero bautizarme mañana. Y el pastor le dijo, pero usted nunca vino a la iglesia. Y él le contó lo que había sucedido durante la semana. Le dijo, pastor, yo quiero bautizarme. El pastor le dijo, usted tiene que estudiar la Biblia, pregúnteme lo que quiera la Biblia. Yo vivo hace 30 años con un adventista, yo sé todo. El pastor le hizo algunas preguntas y él respondía todo. Y el hombre dijo, lo único que quiero es que mi esposa no sepa que me voy a bautizar. Yo quiero que ella me vea solamente cuando entro en el tanque de bautismo. Y se preparó todo. Y al día siguiente habían 12 personas para ser bautizadas. Y cuando terminó la décimo segunda, entró uno más. Y la señora estaba allá atrás, medio distraída, mirando el reloj ya para salir. Estaba terminando el bautismo y de repente ve al tanque. Y dice, ese hombre parece mi esposo. Pero no puede ser, mi esposo está afuera en el carro. Pero cada vez le parecía más. Entonces salió y comenzó a avanzar por el corredor central. Y cuando llegó aquí adelante, el esposo la sonrió. Y ella se desmayó. Durante 30 años había orado para que Dios tocase el corazón de su esposo. Y ahora Dios le entregaba al esposo como un presente de amor. Y ese hombre me decía, Pastor, finalmente encontré lo que tanto busqué en la vida. Encontré lo que me faltaba. Y yo voy a pedirle a Zonete que venga para cantar esta noche. Quiero que escuches bien el himno que ella va a cantar. Porque después que ella cante, yo voy a hacer una invitación. Para todos los que están aquí y los que están mirando el programa en otros países y en otros estados. Pero voy a estar orando en mi corazón. Mientras Zonete canta, piensa en las letras del himno que ella está cantando. Mientras Zonete canta, piensa en las letras del himno que ella está cantando. Mientras Zonete canta, piensa en las letras del himno que ella está cantando. Mientras Zonete canta, piensa en las letras del himno que ella está cantando. Que murió en la cruz Fue mi día más feliz Ya tuve pesares Ya fui infeliz Mas hoy tengo vida nueva Con Jesús en mi corazón Encontré, sí, yo encontré Alegría que nunca sentí Cuando acepté y me entregué Fue mi día más feliz Fue mi día más feliz Fue mi día más feliz Esta noche Puede ser el día más feliz de tu vida Porque también puedes encontrar lo que tanto estaba faltando en tu experiencia El problema es que Jesucristo no puede entrar en tu corazón derrumbando la puerta Tú tienes que querer Tú tienes que abrir el corazón Y en este momento me dirijo a ti que estás allá asistiendo en otros países En otro estado, en otros estados Yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón Eres un hombre sincero como Natanael Necesitas desesperadamente de Jesucristo Es el único que puede lavar tu pasado Es el único que puede transformar tu presente Es el único que puede reconstruir tu vida, tus sueños Entonces no dejes pasar tu oportunidad Es ahora No puedes dejarlo para mañana No puede ser otro día Es ahora Tiene que ser ahora Y yo te digo una cosa Nunca te arrepentirás de la decisión que estás tomando Yo encuentro en tantos lugares Gente que me dice Pastor, fue aquella noche que usted allí amó Que me entregué al Señor Jesucristo Y hoy día mi vida es completamente feliz Por lo tanto esta noche En el nombre de Jesucristo yo te pregunto ¿Quieres entregarle tu vida a Jesucristo? ¿Quieres levantarte y venir aquí? Voy a tenerle a Sonete que cante una vez más Y mientras ella canta Yo voy a pedir que tú te levantes y vengas ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse Y venir entregándole su vida a Jesucristo? Gloria a Dios Por esa linda señora que se está levantando Ahora sí Mientras el Espíritu de Dios se mueve Levántate y ven aquí con fe Gloria a Dios por su decisión Qué decisiones maravillosas ¿Dónde estás tú? Levántate con fe En este tu grande momento Entrégale la vida a Jesucristo ¿Dónde estás? Estás escuchando la voz de Dios allí en tu corazón Levántate y ven Ven lentamente Podríamos esperar esta noche aquí Por lo menos unas 25 personas que vendrán Con todas ellas Por lo menos unas 25 personas que se levantarán y vendrán Personas que están sintiendo el toque del Espíritu de Dios en su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios joven por esa decisión Miren ese otro amigo allá viniendo Miren a esos jóvenes aproximándose Vengan con fe a los brazos de Jesucristo Te estoy haciendo una invitación Te estoy haciendo una invitación para una vida con sentido, con significado No más noches sin dormir, no más noches de angustia Ven a Jesucristo esta noche Y allí donde tú estás, en el país donde estés Levántate y anda adelante El Señor Jesucristo te está llamando En este momento Allí donde estás, no luches en tu corazón Mira Eso que estás sintiendo ahorita En este momento Esa cosa dándote vuelta en el corazón Es la voz del Espíritu Santo Ven No te quedes sufriendo ¿Te parece difícil acercarte de una pantalla? Pues olvídate Es Jesucristo que te está esperando Levántate y ven Vengan un poco más cerca de aquí por favor Acérquense un poco más Ya vinieron 25 personas Pero yo siento que el Espíritu de Dios se está moviendo Yo siento que hay personas lindas que están sufriendo en su corazón En este momento Miren esa señora viniendo No podrías tú juntarte a ella Si ella pudo levantarte Tú también puedes Miren esa persona ya levantándose en medio de la gente y viniendo ¿No es maravilloso eso? Miren allá atrás Esas personas aproximándose del altar Yo sé que en este momento hay miles de personas en muchos países Levantándose Yendo adelante Entregándole la vida a Jesucristo Vean esas dos señoras lindas viniendo aquí Y creo que es una amiga cristiana Trayendo a su amiga Que está aceptando a Jesucristo En este momento alguien está orando cerca de ti Alguien le está pidiendo a Dios Que tú tomes la decisión en tu corazón El Señor Jesucristo está tocando Y diciendo Hijo puedo entrar en tu vida Me dejas entrar en tu corazón Estas personas son felices porque aceptaron a Jesucristo ¿Puedes hacerlo tú también? A pesar de las luchas que estás teniendo ¿Será que en este momento alguien está sintiendo que sus piernas parecen de acero? Quieres levantarte y no puedes Aquí en el corazón parece que va a saltar algo Es el Espíritu de Dios incomodándote Levántate y ven Tal vez alguien que ya fue de la iglesia Y hoy día está lejos de la iglesia Y lejos de Dios Y quiere regresar a los brazos de Jesucristo esta noche Antes de hacer la última oración Quisiera saber Pero estás seguro que no vas a volver para la casa sufriendo esta noche Estás seguro que No vas a decirle sí a Jesucristo ¿Dónde estás? Yo voy a orar ahora Y si mientras estoy orando Tú sientes que debes levantarte Gloria a Dios Por憲irme Listos para ti